En nuestras investigaciones, tradicionalmente ha estado enfocada a estudiar la fuente sísmica, las características del sismo en sí. Cómo se comporta, en qué zonas ocurren, los tamaños de la fractura, análisis de magnitudes. Entonces, aunque recientemente ya nos hemos enfocado también a cuestiones más relacionadas con el peligro en sí. ¿Qué peligro sísmico tenemos? En el peligro sísmico es un poquito relacionado con saber cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo de determinado tamaño que pueda causar daño en un sitio determinado. Estamos haciendo trabajo sobre riesgos, en particular para elaborar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Queremos llegar a tener un mapa de la Ciudad de México en el cual podamos identificar zonas en las que existe mayor riesgo sísmico que otras. Identificar puntos donde las construcciones requerirán condiciones y características diferentes a zonas con menos probabilidad de ser afectadas. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.